Mi buen corazón Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya lo quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Amor Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime 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 Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Que ya no quieras No me desvela Si te embarquino Ojalá Ojalá Que la vida Comienzo a temblar No me desvela Me desvela Y su amargo sabor Ya lo sabías, que el que miente con la mente vive en la infidelidad Ya lo sabías, es el que besa a una y a otra el beso le da Ya lo sabías, que el que miente con la mente te hace creer que te mira Y a otra mirando está y te hace creer que te ama Pero en su mente esa otra la que amando está Ya lo sabías, porque estando en sus brazos su beso te sabe mentira Y te jura que no hay nadie más y te hace creer que te ama Y con la mente esa otra la que amando está Ya lo sabías, que el que miente con la mente vive en la infidelidad Ya lo sabías, es el que besa a una y a otra el beso le da Ya lo sabías, porque estando en sus brazos su beso te sabe mentira Y te jura que no hay nadie más y te hace creer que te ama Y con la mente esa otra la que amando está Ya lo sabías, ya lo sabías, ya lo sabías Ya lo sabías, que el que miente con la mente te hace creer que te siente Pero mientras te besa, te abraza, te aprieta, te miente Porque en su mente esa otra la que amando está Ya lo sabía, ya lo sabías, ya lo sabía Ya sabías que el que miente por la mente te hace creer que te siente. Pero mientras te besa, te agarra, te aprieta, te miente. Porque en su mente está otra la que amando está. Porque en su mente está otra la que amando está. No todo si me lo pidieras, guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo. Nada, esta vez nada, ni nadie va a impedir que seas. Para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante. Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía. Y en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo. Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así. Así como hoy que la luna me mira, que me sobra la vida, que me falta tu amor. Así como hoy que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión. Así como hoy que me siento tan tuya, que me siento tan bella, que me siento mujer. Todo, soy capaz de darlo todo si me lo pidieras. Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo. Nada, esta vez nada, ni nadie va a impedir que seas. Para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante. Y en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo. Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así. Así como hoy que la luna me mira, que me sobra la vida, que me falta tu amor. Así como hoy que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión. Así como hoy que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión. Así como hoy que me siento tan tuya, que me siento tan bella, que me siento mujer. Así como hoy que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión. Así como hoy que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión. Así como hoy que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión. Así como hoy que no tengo cadenas, que la sangre en mis venas es volcán de pasión. Y en mi tiempo de estar, y en la luna escuché Y en el poder de brillar, yo no puse un café Y en la luna no te fue, no poderte hablar Yo quería, que lo nuestro fuese más que una costumbre Yo quería, conocer cada repliegue de tu ser Recorrerte, más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches, en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces, en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca, te tomaste la molestia de entender Y todavía, yo me pregunto ¿Por qué camino, se llega a ti? Y qué nuevo idioma, puedo inventarte Para que un día, me quieras oír Muchas veces, he intentado hacerme fuerte y olvidarte Me da rabia, porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, como un títer me dejó manejar Y todavía, yo me pregunto ¿Por qué camino, se llega a ti? Vivo ocurriendo, muertes pequeñas Y esta agonía, no tiene final Sé que te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo Quiero vivir ¡Suscríbete! 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 Hoy no sé por qué Te empecé a extrañar Y por donde miro Encuentro recuerdos de ti Y casi lloré Sintiéndote solo Perdido en caminos Que un día te alejaron de mí Y me pregunto dónde estás ¿Qué piensas que fue de ti? Y si alguien más te pudo dar Lo mismo que yo te dije Hoy no sé por qué Vuelvo a recordar Los días felices Que el tiempo detiene su andar Y me pregunto dónde estás Quisiera volverte a ver Tener otra oportunidad De amarnos igual que ayer Y me pregunto dónde estás Si acaso pensaste en mí Si has conseguido olvidar La magia de amar así Y me pregunto en mí Cada vez más Cuando luego del amor Nos amamos otra vez Fuimos como el fuego salvaje Que todo en su paso Que todo en su paso es razón Y solo quedaron cenizas En mi corazón Con contemplación En mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias.